bien amigos y amigos que estamos con todos ustedes nueva vez desde la sierra gracias por seguir estas líneas gracias por seguir este canal gracias por seguirse informando con nosotros miren vamos a agradecerle todas sus suscripciones siganle dando like a todas nuestras noticias para que se enteren y para que estén mejor informado por aquí por esta plataforma vamos a hablar un poquito acerca del tema haitiano dominicano el cual se vive en el río masacre tajabón donde los haitianos construyen un canal y donde el presidente luis abinader la queja y hizo una fórmula en la onu señores este tema ha dejado mucho de qué hablar y pues para nosotros en las razones nuestras no es más que un tema que sea politizado con todo lo que se denuncie de que los haitianos puedan invadir este país y de que las tropas dominicanas están al acecho en dajabón y que el canal que se construye en el río masacre es dañino y cuantioso para los dominicanos también lo va a hacer para los haitianos porque el caudal de este río ya no es un caudal como el de antes ha estado bajando en más de un 80 por ciento su afluente por la depredación que hay en haití y también en la república dominicana en los dos países ahora bien este tema se ha politizado de los por los dos bandos por la oposición y por el gobierno se busca cámaras se buscan votos y eso es lo que se está haciendo en estos momentos con las denuncias sobre el río masacre nosotros no somos juez ni parte pero es nuestro criterio se ha politizado este tema y aquí todo el mundo busca sacar ventaja vamos a ver lo que nos dijo este haitiano quien dice que lleva alrededor de 28 años trabajando en la república dominicana y que el diálogo entre haití y república dominicana debe permanecer por los presidentes vamos a ver que trabaja aquí en esta calle si yo vende aquí en esta calle lo que usted vende que vende el coco cuando le cereza y habitué a la situación que está pasando en la jabón ese yo de mi parte que no haya no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo de mi parte no estoy de acuerdo de mi parte no estoy de acuerdo de la forma este problema ese problema puede resolver con diargo porque entre dos países no puede estar en guerra por una cosa por un canal o sea entre diargo se puede resolver no hay que pelear que si o que que no se puede cerrar fronteras porque tuvo una cosa pero ejemplo la frontera produce miles miles de millones entonces una cosa por un canalito se resuelve este diargo por lo que no hay que llegar tan tan lejos hasta ahí no está de acuerdo no yo estoy de acuerdo de mi parte no estoy de acuerdo pero esa cosa se puede muy fácilmente puede resolver no estoy de acuerdo de eso hace mucho que está trabajando aquí yo tengo 28 años trabajando que bueno que bueno cuál es su nombre y pedros muchas gracias ok no